Hoy, 10 de marzo, comenzamos la novena San José. Un día Jesús le dijo a la Beata Alexandrina da Costa, Pídeme lo que quieras en el nombre de Aquel que fue Padre para mí aquí en la tierra. Y di a la gente que en su nombre deberían dirigirme sus pedidos. En el cielo Él puede conseguir más de mí que todos los otros santos juntos. Bueno, seguramente el Señor excluye a su madre. Más de una vez dijimos que es, digamos, una intuición, ¿no? Sabemos quién está a la derecha de Él, sentado a la derecha, en el lugar más grande de honor, es la Virgen Santísima. Pero a la izquierda debe estar seguramente San José. En esta novena oremos con gran confianza, porque San José ciertamente responderá como Dios quiere y cuando Dios quiera. Y hoy, día primero, San José, esposo de María. Tú, el más noble descendiente de la casa de David y esposo de María, enséñame a amar a María más profundamente y a recibirla como tú la amaste y tú mismo te entregaste a ella. Aunque los evangelios hacen silencio acerca de San José y dejan de lado casi todo lo que podría decirse sobre su honor, a pesar de todo, una cosa me basta, que lo llamen el esposo de María. El esposo de María significa que es un solo corazón y una sola alma con aquella que porta el corazón y el alma de su hijo. Esta es de San Leonardo, de Puerto Mauricio. Fue Dios mismo quien eligió a San José como esposo para su única hija y madre de su hijo. Si ya los padres aquí en la tierra desean el mejor esposo para su hija, qué maravilloso esposo San José de haber sido que Dios lo eligió. Que podamos imitar todo en la vida de San José, pero primero y principalmente su amor por su esposa. Lo que tanto nos maravilla y nos maravillamos con el apóstol San Juan, es decir que María le fue confiada a él, le había sido dado mucho antes a San José. Él fue el primero en amar a María, quien se enamoró de ella, que tuvo una profunda, virginal, íntima relación con ella, quien sufrió junto a ella y aprendió de ella cómo abandonarse en silencio. José fue totalmente inflamado de amor por su esposa y unida a ella por el divino niño. Oración San José, tú que eres mi Padre espiritual, míranos con amor, enséñame a vivir para Jesús y María como tú hiciste. Obtén para mí un crecimiento constante en el amor y condúceme por mano al mayor día de mi vida, mi ingreso en el cielo. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.